Vivimos muy rápido. Ya nos respiramos lento. Ya no nos sentamos frente al mar sin esta necesidad de decírselo a alguien. Lo queremos todo ya. Y aquí, aunque ya y aquí quiera decir mal y de perfil, nos contamos cosas a través de pantallas heladas y temblamos más con una batería baja que con un susurro en la nuca. Si nos tropezamos, agarramos más fuerte el móvil que la mano del de al lado. Nos hacemos fotos sin pensar que el corazón más importante es el que está tras las pestañas. Y no los que hay debajo. Preferimos mil me gusta en la nube que un me gustas en el ombligo. Valoramos a la gente por el ejército que tiene detrás, sin preocuparnos ni un segundo de los principios del capitán. Nos repetimos que dormir solos no está tan mal. Convencidos de que las defensas se bajan mientras lo hacemos. Como si dejar que alguien entre no sea lo mejor que le puede pasar a tus piernas. Nos traen el desayuno a la cama y corremos a inmortalizar el momento en vez de tirarlo todo por los aires y engancharnos como koalas al portador. Tiramos el amor a estornudos como si siempre fuese a ver más en la reserva. Le ponemos barreras tan altas porque de pequeños nos dijeron que podía con todo. Y a lo peor pueda saltarlas, pero ¿cómo quedará lo que consiga pasar? No nos dejamos tiempo para echarnos de menos. Y los abrazos ya ni cerramos los ojos. Nos queremos mal y rápido y nos conformamos. Y no. Así no. Yo no. Ya no.